Mayor, en la Semana Santa, se efectuó una presencia de ciudadanos en un predio privado, el cual cumple con toda su documentación. Importante decir que se agotaron las primeras 48 horas a las que se tenía el compromiso inicial policivo de verificación y recuperación del inmueble. Posteriormente, pasamos a un proceso policivo-administrativo, el cual se fijan las audiencias, existen las respectivas notificaciones. De manera subsidiaria, la gobernación de Casanare, en todos los eventos de los 19 municipios, que tenga y esté comprometida la convivencia y la seguridad ciudadana, participaremos. Por eso hemos estado allí, detrás del proceso, acudiendo para que con nuestros gestores de convivencia y de seguridad se articule ese diálogo y esa concertación con los ciudadanos que pernoctan en este punto, que claramente es un asentamiento ilegal, toda vez que la Administración Municipal, en cabeza de la Comisaría, en cabeza de la Inspección de Policía, discúlpeme, así nos lo ha notificado a todas las autoridades que participaremos en este escenario. Cumplidos todos los protocolos, el próximo lunes se nos ha notificado que se realizará el desalojo o la recuperación del bien para que sea entregado a su propietario. Entonces será una actividad que esperamos el municipio cuente con todas las herramientas político-administrativas en el tema de niños, niñas, adolescentes, madres gestantes, adultos mayores y se lleve el procedimiento de la mejor forma. Ha estado acompañando estas actividades, Ministerio Público, a través de la personería municipal, ha estado la Alcaldía con todas sus dependencias, comisaría, inspección, planeación municipal, secretaría de gobierno y repito, de manera subsidiaria, el señor comandante del departamento de policía, quien tiene una gran responsabilidad, el día de la diligencia, también nos ha acompañado. Quiere decir ello que se han agotado todas las instancias para adelantar esta actividad. Fue imposible lograr un acuerdo para desalojo pacífico. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué perfil tienen? Se dicen que son ciudadanos venezolanos, que son trabajadores de palmeras desposeídos de vivienda, que hay incumplimientos de la administración municipal en promesas de casas para las familias pobres de Maní, que todos esos son factores que motivaron la invasión del terreno. Bueno, la información que se tiene es que son ciudadanos que podrían ser migrantes, son ciudadanos que vienen de otra región del país, como hay otros propios del municipio. No se ha podido adelantar algunas actividades al interior de una caracterización que nos permita tener una individualización de nacionalidad, porque la situación no ha sido la mejor. Han tenido también la posibilidad de concertar tanto con el dueño del predio o con la misma institución de la alcaldía, pero no ha terminado en un feliz término. Situación, repito, que se encuentra ya en el marco de un procedimiento policivo y administrativo por parte de la inspección de policía del municipio de Maní. ¿Pero le van a dar garantías a estas familias que van a salir de ahí? ¿Pero es una posibilidad de vivienda algo que les favorezca? En el marco de la institucionalidad, sin la violación de ningún derecho a ningún ciudadano, tendrán que adelantarse en estas mesas de vivienda con las personas allí solicitantes de este derecho también fundamental, que es el derecho a la vivienda, pero no en el marco de una ocupación a un bien privado con las garantías de legalidad. Secretario, ¿cuántas personas podrían estar allí en este predio que se ha invadido, llamémoslo así? Sí, y cuando usted hace referencia a que no se han llegado a buenos términos en estas mesas de concertación, ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, recordemos que lo primario es la administración pública, es el diálogo y la concertación. A este punto nos referimos en las diferentes instancias que se ha tenido la administración municipal con las personas que pernoctan en este predio particular o privado. La alcaldía municipal de Manía, en cabeza de Gerson Montoya, ¿sí ha tenido una actitud como autoridad frente a este tema o ha evadido la responsabilidad institucional que podría tener con respecto a lo que han sido los motivos de la invasión? La administración municipal ha tenido la diligencia de adelantar todas las actuaciones, repito, administrativas, a que tienen que cursar para que exista un procedimiento de restablecimiento del derecho de la propiedad privada a su dueño. Esos son los argumentos y los informes técnicos que se nos han brindado en los diferentes espacios como consejos de seguridad. ¿El terreno tiene un poseedor legítimo? El terreno tiene documentos que lo acreditan como propietario y dentro del Estado Social de Derecho, eso es un derecho también adquirido por el cual la administración, en este caso territorial de la alcaldía, está en la obligación de adelantar estos procedimientos. ¿Hace cuánto está invadido? Desde Semana Santa. ¿Cuánto está invadido?